Que lo que, DJ Ultra en el beat, tu no sabes quien te habla, lo malo jorita Oye panita, yo tengo algo pendiente contigo, si, ajá, contigo mismo, manga Barbarazo, así es que me bocean en la calle, con lo mio a cuarta pa cuando me tire no me guaye La mellota, el bajeo de la valla, el que te deja como un policía acostado en el medio de la calle Procura que no te halle donde quieras que te engonda, tu no te alamo, esa ropa pasó de onda Tu vive cogiendo ropa, preten una funda, pa después da una cosorra que la compraste en la bomba Te hacemos todos los vestos especiales de mota al comba, soy la reencarnación de Iván Marumbo y Mocho Bomba La merma por lo claro, al tipo que no se confunda, pa no mandarlo volando al otro lado de la rotonda Y se la ponga, lo mina se vive de la avería, dos meses escribiendo un tema pa si aquella porquería no me llega Estoy homo con la gente que tu brega, con una balsa de cuero que viven violando yegua Con mi tregua gano de los ratings de lo que tu hablaste, la merma, como tu me presentes te cuaremate Te voy a dar un consejo lo que tienes que quitarte, amarraste, doblo de hoja y de arriba el puente tiraste La macate, te la puse, viste que tu eres una rata, a ti nadie te conoce con Martito en Puerto Plata No me venga hablando mierda con tu cotorra barata, o si no, amas un encueta y a tirano a la garata Tu mimito te delatas con el tipo de lo mina, me compraste un medio grambo y te lo di de ambicilina Tú no sabes lo que es calle, yo lo activo de un esquina, entonces dime cuál es de los dos, es que huele a pirina Máquina, me busco el F en lo que me proponga, no me hable de manilla, tú no has visto una milonga Infeliz, mal nacido, que es lo que tú te has creído, tú viviendo arrecotao y yo viviendo de lo mío Pa' que no salga tu lío, mejor cogelo batón, que el que menos tú piensa, aquí te saca un pitolón Esa ropa es de payaso, tú lo que pinta un guasón, en oferta dos por chiles tenemos los pecos son De que a ti nadie te engaña, yo no te estoy engañando, el público es testigo de las palizas que te estoy dando En 15 minutos el tema te lo hice, relajando, compre a lunacas de pamper que el tipo se está cagando Solamente dime cuándo, no te pame en cualquier lado, no tengo para, yo siempre lo mío lo tengo enganchao De chepa te devolví, estoy demasiado cotizao, tú eres como los chihuahuas que nada más dice jauja Jau, 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 jau pierda tu tiempo que el pote no te va a devolver, tu estas loco, maldita rata de alcantarilla, tu no me das a mi ni por los tobillos, tu estas loco es demasiado voltaje pa ti, dj ultra en el beat, junior chipote, que lo que es vladimir, con la melcocha, la mellota, viste, con un freestyle de mate, un bailado fuerte, y un ultra para bailar, no me lo voy a dedicar a estos dos minutos, esta rata, coño ultra verdad.